Hay una oportunidad, solo hay que arriesgar Veamos si me puedo comunicar, conectamos cosa A ver si esto conecta, 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 conecta ¡Ay! Esto me pasa por tener esta maldita porquería Mañana mismo voy al cajero, saco todo lo que haya y me compro una como la gente ¡Té! Esa cámara debe haberse activado con el conjuro y está encendida ¿Ya vas a vermos cosas? ¿Me las vas a apagar? ¡Ya no fui! ¡Ay! ¡Pero salí de acá! ¡Pedoso, pedoso! ¿Cómo se te ocurre? ¡Prende un póporo hacia algo! ¡Por favor! Sí, ahora estoy espléndida Y veo que mis planes están funcionando a la perfección Que la maldita princesita está bien escondidita en Montevideo Que no está sola, está con un niño feo ¡Ay! Pero yo nunca vi un niño tan, pero tan feo Espero que Crotus despiste muchísimo a Eduardo Mi hijo necesita casarse con una princesa de verdad ¡No con este pequeño objeto animado! Yo les pregunto una cosa ¿Quién es la más hermosa, la mocosa de Giselle? O yo, que soy la más hermosa reina de Regalatán ¿Me escuchó? ¿Qué dicen? ¿Quién? ¡Pero no! ¡No! ¡No! Pequeños objetos asquerosos ¡Yo soy la más pechocha de todas las reinas! Si dicen eso, es porque no tienen ni idea lo que es lindo y lo que es feo ¿No saben lo que es tener estilo? Algo chic, un touch de hermosura Así que no me gato más con ustedes Y seguiré planeando la venganza más atroz Que jamás hayan visto y escuchado ¡Adiós! Trozos de gutifarra en mal estado ¡Se viene el terror! ¡A Montevideo! ¡Papá! ¡Papucho! 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 ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Soñé algo espantoso ¿Qué soñaste? Algo horrible Bueno, contale a papá eso que horrible fue lo que soñaste ¡Una pesadilla! ¡Ja! Me di cuenta Contale, papito, ¿qué fue esa pesadilla que soñaste? Que una bruja nos hablaba a todos Desde el espejo de Grinny Bueno, a veces pasan la vida A veces soñamos cosas lindas A veces no Me decía que era feo ¿Soy feo, papá? No Sos hermoso y muy buen hijo Maldita bruja Encima dijo que planificaba algo feo para mí y para Giselle ¿En serio? No te puedo creer ¿Pero quién está siempre ayudándote? Dándote fuerzas ¡Papucho! ¿Papucho? Bueno, entonces A prepararse hay que ir a la escuela, ¿eh? Soy un papá feliz Soy un papá feliz Soy un hijo feliz Soy un hijo feliz Cuando crezcas Lo sabrás Y tal vez valores este hogar Quiero que sepas que agradeceré Porque yo soy muy feliz Soy un papá feliz Soy un papá feliz Soy un papá feliz Soy un hijo feliz Cuando se burlen Cuando se burlen aquí estaré Y lucharé Y lucharé para el que fuerte pueda ser Y lucharé para el que fuerte pueda ser Quiero decirte que yo solo podré Porque yo soy muy feliz Soy un papá feliz Soy un papá feliz Soy un papá feliz No sé si encontrarás uno más bueno que yo Lo buscaré y lo sé Y entenderás que quiero ser un papá feliz Si ya lo sabes bien Ya lo sabes bien Cómo mejorará Para juntos andar Y lo mejor está por venir Soy un papá feliz Soy un papá feliz Soy un hijo feliz Soy un hijo feliz Soy un hijo feliz Yo soy muy feliz Ay, qué lindo que dormí, por favor Nunca había dormido tan, tan lindo Y eso que estoy en un sillón No sabía que podían ser tan cómodos Ay, el rechazo me quedó hermoso A Luca le va a encantar Y solo con una tijerita y una colchada Buenos días, Giselle Buenos días, hermoso Soy fea ¿Por qué dices eso? Me lo dijo una bruja esta noche ¿Una bruja? Sí, soñé con una bruja y me dijo eso Ay, bueno, no tienes por qué preocuparte Uno siempre, siempre No te tropigan, no piensan lo contrario No Somos todos Y tú eres No, si no es hermoso Así que no tienes por qué preocuparte Ni con el retrico Gracias, ahora sí me siento más tranquilo Solo tienes que creerlo, que Nada más Giselle Luca ¿Y el acolchado? ¿Te gusta? Sí No, 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 no Giselle Yo no puedo creer, Giselle Hace desaparecer ese vestido ¿Y la bruja? Se perdió ¿Se perdió? Se perdió, sí, sí, sí Vamos, vieja, rapidito y2, eh Puedes ir por el Parque Rodó Hay un castillito hermoso Hay unas lanchitas fantásticas Puedes caminar por la rata Te comes un chidito, unos chulos Tal vez es muy raro Sí, sería fantástico que encontraras a Eduardo ¡Qué lindo! ¡Mi príncipe azul! ¡Yo ya estoy pronto! ¡Vamos todos con una familia! ¡Y vamos todos juntos! Sí, 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 pero una cosa Cada uno a sus tareas ¿Entendido? Entendido Bien No lo puedo creer Aquí, vamos ¡Busque! 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 ¡Busque, tronco! ¡Busque! ¡Busque a Chizarlo! ¡Busque, busque! ¡Busque, por allá! ¡Busque, por allá! ¡Busque, por allá! ¡Busque, por allá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡No! ¡Por acá! ¿Dónde estás? ¡Vamos a ser! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Zalagú! ¡Eh! ¿Dónde tiras? ¡Aquí te hará! ¡No entendí nada, Croctus! ¡Si no me gusta ser perro! Bueno, es la misma forma de tolerarte y a ti y a tus miedos. ¡Ay, perro, jefecito! ¿Dónde está Giselle? Ay, yo creo que no la vamos a encontrar. Debe estar en otro lugar. ¿Cómo que en otro lugar? Tú deberías enamorarte de otra chica. No, no. Yo solo amo a Giselle. ¡Es mi media naranja! ¡Muy fácil! Lo que tienes que hacer es encurtar a tu media montarina. ¡Crotus! ¡No digas pavadas! ¡Es mi media naranja y listo! ¡Es un nicho, ¿entendes? ¡Hase un nicho! ¡Hase un nicho! ¡Hase un nicho! Una fiesta conmigo, ¿te parece? ¿Fiesta? Si, una fiesta que se hace todos los años en el palacio Salvo. Allí va a estar lleno de muchachas bonitas. ¡Chicel no va a estar! ¡Pero van a ver! Y mucho más lindas. No, no, no me interesa. Yo solo amo a Chicel. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Cambiemos la puesta entonces. Mi compañero San Luis, así yo puedo comprar mi media daño. ¡Pero! Está bien. Vamos, pero volvemos temprano, así descansamos. Y seguimos. ¡Búsquedate! ¡Hola! ¡Sí! Yo voy a poder encontrar tempranito mis agitados. Encuentro a mi perita. Muy bien. ¿Eh? Bueno, siga buscando para el perro, ¿eh? No, no, no. ¡Busque! No quiero ser el perro otra vez. ¡Busque! ¡Por favor! ¡Busque! Bueno, está bien. ¡Buah! ¡Buah, buah, buah! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Buah! ¡Buah, pero no! ¡Uoh, Giselle! Julio San Luis einem 253 Mientras tú trabajabas yo me divertía de compras y de paso buscaba el guardón. Por lo que veo no lo has encontrado. No. ¿Qué lástima? Sí, una lástima. A veces es difícil encontrar tu verdadero amor. A veces imposible. ¿Y tú? ¿Lo has encontrado? Tal vez. ¿Tal vez? ¿Cómo tal vez? ¿O sí o no? Puede ser, puede ser. ¿Y Mercedes, tu novia? Mercedes, Mercedes. Gracias. Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, ¿tú lo dices? Oh, let it be. Qué lindo sonreír. Quiero vivir, siempre vivir. Oh, let it be, be, be. Oh, let it be. ¡Oh, let it be! ¡Oh, let it be! ¡Oh, let it be! Se la regata y vengo a descubrir Un mundo nuevo a descendir por este mundo vivir Y si me asumo, voy a encontrar esta bella ciudad Si no lo encuentras, no te malla, siempre a quien se presentará Oh, let it be, creyendo sonreír Quiero vivir, siempre vivir, oler y vivir Y por ahí, viviendo así Es lo mejor Si no hay razón Soñar y amar es lo mejor, no existe otra pasión Cantar contigo esta canción me da del corazón Buscar afuera el renglón que nace de la maldad La vida eterna te lo dirá, ya te lo demostrará Oh, let it be, creyendo sonreír Quiero vivir, siempre vivir, oler y vivir Y por ahí, viviendo así Y por ahí, viviendo así No es lo mejor 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 La conocí así, la canté de chiquito en la escuela Muy gracioso Sí, fue gracioso Y fue un poco traumático ¿Por qué? Porque se juntó todo el barrio también ¡Más lindo! Todos felices cantados Sí, sí, fue muy lindo ¿Qué? ¿Naria habla? Sí, sí, sí Los mayores hacemos pausas a la noche Bueno, Giselle Nosotros nos vamos Papito tiene un compromiso en la noche ¿Te acordás que te conté? ¿Te quedás con la abuela? Te quedás con la abuela, sí ¿Ya se van? Sí, nos vamos ¿Giselle viene con nosotros? Ay, no, mi amor Giselle se le va a hacer su camino solita ahora, ¿sí? Papi, yo la quiero mucho, ¿vos? Eh, yo, no, todos Todos, todos La queremos muchísimo Pero bueno Mi vida, ella la suya y todo falta Nos volveremos a encontrar, ¿lo sé? Sí, ella se va a casar con Eduardo Y yo con Meche Así que bueno, dale un besito a Giselle y nos vamos Pará ¿Qué? La dejamos ir, pero con una condición ¿Cuál? Le tengo que decir un secreto íntimo que tú no debes escuchar Necesito que vayas para ahí Para acá Bien Acá está bien, Meche Más bien, papá ¿Qué? Necesito contarte algo Hoy papá va a ir a una fiesta en el Palacio Salvo Quiero que vayas y le usas penas Pícaro, bueno Tal vez vaya un ratito a la fiesta, ¿sí? ¿Promitido? Prometido, te quiero mucho Yo también ¿Ya está, Beja? Sí, papá ¿No le vas a venir a dar un beso a Giselle? ¿No le vas a dar más? ¿Vos sabés que siempre me deja pegado este chiquillo? Es una cosa increíble Sí Giselle, nosotros nos vamos Que seas la mujer más feliz y que disfrutes de la vida noches Yo también Vamos, Beja, vamos Adiós Adiós Eso es, Tecrotus Es patético Lo único que le pedí Fue que mantuviera a Eduardo lejos de Giselle ¡Ay, pedazo de banana podrida! No lo puedo creer, manga de ineptos Sí También, manga de atorrante Así me gusta Quiero verlos tristes Que roben y que no paran nunca Basta, basta, basta Así tampoco lo soporto Tendré que empezar a eliminarlos Uno, dos, dos, tres, uno, dos, dos ¡Ay, me da tanta lástima! ¡Ay, me da lástima! Me dan tanta lástima como la torrenta de Giselle ¡Ay, me da tanta lástima! La pobrecita no va a pasar muy bien en esa fiestucha No, 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 no Quizás sufra algún desmayo Una muerte repentina Una caída fatal Quizás se haga encima en la fiesta ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, no se rían tanto, no Que el pobre Crotus el primer día se hizo encima Y andaba con eso sucio todo el día Olía que está Caquita ¡Ay! Solo a mí se me ocurre enviar a Eduardo con este nano maldiciado Lo que pasa es que es mi alcahuete preferido Lástima que se haga encima todo el tiempo Se asusta y, puccaquita, asombra y puccaquita ¡Ay, puccaquita, 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 puccaquita! ¡Ay! Estoy nerviosa, estoy tensa Porque el plan no está funcionando Y Eduardo es inteligente Y sabrá a dónde ir Pero tendré que ir yo también A esa fiesta Y Giselle Morderá La manzanita ¡Ah, caramela duca! ¡Ah! ¡Ay, qué dulce! ¡Ay, qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! Morirá la pobre chica. Prepararé el conjuro y partiré a Montevideo. ¡Montevideo! ¡Montevideo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Gisela! ¡M la amada Gisela! ¿Dónde estás Walker? ¡Yo estoy aquí! ¡Sí! ¡Mi vida! ¡Mi sueño! ¡Ya! ¡Ay, estoy tan desesperado! ¡Ay! ¡Yo también! ¿Y tengo miedo? ¡No! ¡No! ¡Agua! ¡Agua! ¡Se ve usted me hizo un conflicto! ¡Ay! ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! ¡Es que mi palma es! ¡No te entiendo! ¡Eso hace que tu palma no me cargaje! ¡Pero no quiero que aguantes un poquito! ¡Está llegado a un baño! ¡No quiero llegar a la fiesta! ¡Qué buena! ¡Yo tampoco! ¡Porque tengo que encontrar a Ferita! ¡No te entiendo! ¡Vamos a encontrar a nuestro verdadero saludo! Bueno, ya estamos vestidos pronto para la fiesta ¡Que aunque estemos perdidos la vamos a encontrar! ¡Busquemos eso! ¿Cómo estamos? ¡Hace diez horas que estamos caminando! ¡Ay! Creo que vamos a llegar cansados ¡Si creen que yo necesito un baño ya! ¡Busquemos eso! 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 ¡Está burro! Entonces vamos... ¡Busquemos eso! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Bogen! ¡Pogen! 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 ¡Me ayuda! ¿¡Gracias! ¡Ayudita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, que bebebebebebebebebe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fortámoslo! ¡Mapi! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué notísimo este lugar, por favor! Hace mucho nos hacían las fiestas del salvo. Ay, sí, la verdad que está todo divino. Menchu, menos mal que vinimos, ¿eh? Sí, gordita, igualmente. ¡Luca! ¿Dónde está? ¡Luca, me hiciste acordar! Debe estar por llegar, muy malo. Bueno, no sé, pero ¿qué es lo que buscamos, eh? ¡Mirate! ¡Mercedes! ¡Luki! ¡Llegaste! Sí. ¿Te pasa esto? Estoy cansado. ¿Cómo vas a estar cansado si la fiesta recién empezó, mi amor? Estuve trabajando todo el día. Bueno, yo también. Lo bajé todo el día, yo también. Acá estoy. Regia, ¿o no? Bueno, bueno, bueno. Es eso. Te noto un poquito extraño, mi vida. No, no pasa nada. ¡Humano, humano! ¡Humano! 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 ¿Sabes qué? No tengo ganas de discutir, entonces voy a tomar una cosita. Ah, ¿tabes que te pido a Mildi si estamos discutiendo? Pero recién empezó la fiesta y vos me estás peleando a mí. Para no discutir, tomo una cosita. Ok, ok, ok. ¡Ay, Crotus! ¡Ay, Crotus! ¿Qué te falta? Estamos abriendo la puerta y viniste a descargar ahí. ¡Crotus! No salgas del baño hasta que no estés bien limpito. ¿Me entendiste? No lo soporto más. No lo soporto más. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¡Humano! 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 ¿Hola? ¿Sabes que eres muy parecida al amor que estoy buscando? ¿Yo? ¿Ah? ¿En serio? ¡Ah! ¿Y? ¿Sabes que sos muy hermosa? Perdón, perdón. ¿Ah? ¡Luque, mi vida! Sí. Te presento al señor. Es un gran caballero. Encantado. Sí, igualmente. Perdón, no quise meter la parte. No pasa nada. ¡Ah! No pasa nada. Sí. Hola. ¿Es aquí la fiesta? Sí. ¡Es esa! ¡Es! Giselle. ¡Oh, Giselle! ¡Oh, Giselle! ¡Te estuve buscando por todas las... ¡Yo también! Te noto algo extraño. Bien, yo también. Te recordaba diferente. ¿Ya? 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 Ya. Pero quítame esta pieza. Claro que fritas. ¡Ah! Claro que fritas. Bueno, ya está, limpita, 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 la colita limpita. Así me gusta el crotus, así me gusta. Te quiero presentarte a mi media nera. Ay, pero qué bonito es. Bueno, gracias, gracias. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Crotus. ¿Crotus? Sí. Crotus, 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 crotus. Me contaba caramelado. Ay, con el labio. No, 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 no. Me lo abudian con esto. ¡No! Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa, crotus? ¡Crotus! 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 ¿Qué le pasa, Crotus? Solo revivirá con el beso de su amor verdadero. ¿Un beso? Un beso. Un beso. ¿Eh? What? A mí no me miré, tú ni ahí loca. ¿Un beso? Yo ya tengo a mi príncipe. ¿Toda mía, Mercedes? ¡Toda mía, Mercedes! ¡Toda mía! ¡Toda mía! ¡Toda mía! ¡Toda mía! ¡Toda mía! ¡Toda mía! ¿Quieres un beso, por favor? ¡Toda mía! ¡Toda mía! ¡Suscríbete al canal!